Muchas gracias. Bien, señor presidente, amigo, es un placer acompañarlo de nuevo en esta décima Cumbra de Líderes de América del Norte en la Ciudad de México. El mes pasado celebramos 200 años de relaciones bilaterales con México. Y mirando la vista atrás y mirando nuestra historia compartida, queda claro que si estamos más seguros, trabajaremos mejor juntos. México es un socio de verdad y cuando trabajamos en conjunto con valores comunes y respeto mutuo, no hay nada que no podamos hacer. Hoy vamos a hablar sobre cómo podemos profundizar más en esta relación no solamente con México, sino con el hemisferio occidental. Esto incluye fortalecer nuestras cadenas de suministro para que seamos hasta más competitivos. Vamos a hablar también sobre nuestra seguridad compartida, incluida nuestra acción conjunta para abordar la Plaga del Fentanilo, que ha matado a 100,000 estadounidenses hasta ahora, y cómo podemos abordar la migración irregular, y creo que eso ya está muy bien encaminado. Sobre todo, estamos comprometidos con lograr un mejor futuro que se basa en la paz y la prosperidad para todos nuestros pueblos. Señor Presidente, hoy día y en los próximos años espero seguir construyendo este futuro mejor. Y quisiera agregar que en los últimos 15 años hemos gastado miles de millones de dólares en este hemisferio, decenas de miles de millones de dólares en el hemisferio. Pero lo que debemos hacer es, lo que usted ha hecho, y lo felicito por haberlo hecho, debemos seguir apoyando y construyendo instituciones democráticas en el hemisferio. Algo que pude hacer en el G7 fue lograr un acuerdo en que habría un proyecto de miles de millones de dólares de infraestructura para el hemisferio occidental, para Latinoamérica y para África. Así que hay mucho que podemos hacer, tenemos mucho de qué hablar, y espero poder hacerlo, porque siento confianza, confianza en que lo podemos lograr. Me siento confiado de que estamos en una coyuntura de cambio de verdad. El último cambio fundamental que ocurrió en la política global fue después de la Segunda Guerra Mundial y ahora estamos en una coyuntura totalmente distinta. Estamos en un punto de inflexión. Lo que hagamos en los próximos años va a cambiar cómo luce el mundo en las próximas décadas. Y esto es lo que tenemos la oportunidad de hacer y creo que estamos en un muy buen lugar para poder hacerlo. Ahora bien, con esto, los Estados Unidos brinda más asistencia al exterior que cualquier otro país, todos juntos, en todo el mundo, no solamente al hemisferio, sino a todo el mundo. Desafortunadamente, nuestra responsabilidad no termina con el hemisferio occidental. Estamos en el centro de Europa, en Asia, en el Medio Oriente, en África, en el sureste asiático. Así que ojalá pudiéramos enfocarnos en solamente una región, pero nos enfocamos en múltiples regiones. Y en esto tenemos que trabajar. Siento confianza en que podamos hacer mucho más en los próximos años. Gracias por recibirnos y espero nuestra conversación. Gracias. Gracias. Agradecemos a los medios. Agradecemos a los medios. The media representatives for being here. Thank you.